Agustín, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, sí, realmente muy bien. Gracias por recibirnos. Estamos aquí en Mares, en la Avenida Jara 147, un lugar que tiene su trayectoria aquí en Mar del Plata. Y ustedes, comenzando una nueva propuesta para vacaciones de invierno. Sí, para las vacaciones de invierno arrancaríamos el 14 de julio, en donde los chicos van a venir, se van a recrear. Vamos a tener actividades, ya como dije, recreativas, en donde ellos van a hacer, bueno, manchas, van a tener juegos orientados, en donde va a mostrar el profe arriba con reglas. En cambio, también van a tener juegos libres, en donde ellos se van a armar sus propios juegos, en donde van a poner sus propias propuestas. Y también tenemos, bueno, talleres artísticos, en donde van a dibujar, pintar y también iniciación deportiva en deporte, ya sea básquet, fútbol, vamos a hacer un poco de handball. ¿Son actividades pensadas para todas las edades? Sí, para edades de entre 3 y 12 años, en donde, bueno, ellos van a venir y van a estar separados por edades, viste, por franja etaria y eso, así que, bueno, van a venir y poder disfrutar tanto chicos como de 3 años, como de 12. Es una propuesta individual para aprovechar y para disfrutar las vacaciones de invierno. Exactamente, sí que van a poder venir a disfrutar, pudiendo venir en media jornada, ya sea, como por ejemplo, de 8 a 12 del mediodía, o si no de 12 del mediodía a 16 horas, o si no una jornada completa de 8 de la mañana a 16 horas. ¿Pueden venir por día o bien, por ejemplo, reservar la semana completa con una bonificación, con un precio especial? Sí, tal cual, pueden venir y pagar por día, que lo elijan los padres esos días que necesiten que vengan, o tal cual, como decís vos, pueden venir por semana y abonar toda la semana, obviamente con un descuento. Mares cuenta con unas instalaciones espectaculares, precisamente para la práctica deportiva. Sí, tenemos una cancha de fútbol 5, sí, con sintético, tenemos un parque al aire libre, bueno, el salón de baile. Bueno, Agustín, invitamos entonces a los chicos a que se acerquen aquí a Mares para disfrutar de esta propuesta de Goodplay en vacaciones de invierno, la van a pasar realmente muy bien. Si desean tener un poquito de información, ¿cómo pueden hacer? Ingresando a la página goodplay.com.ar, sí, ahí entrarán en parte de recreo, y después, si no, el número al 236-083-981, que es mi número, Agustín, Prof. Agustín, y ahí estaremos con más información y en contacto. Y, por supuesto, en las redes, ¿no? Redes me refiero, Instagram, Facebook. Exactamente, búsquenos como Goodplay, y ahí saldrán nuestras redes sociales, ya sea, tanto en Instagram, como dijiste vos, y en Facebook. Te deseo mucha suerte, Agustín, agradecidos por esta invitación, seguramente a lo largo del año volveremos por aquí por Mares con la propuesta recreativa de Goodplay. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, nos estaremos viendo, los esperamos entonces. Muchas gracias. Las vacaciones de invierno más divertidas las vivís en Recreo Goodplay. Juegos recreativos, iniciación deportiva, talleres artísticos, opciones de media jornada y jornada completa, para chicos de 3 a 12 años. Para más información, ingresá a goodplay.com.ar barra recreo, o comunicate al 223-608-3981.